El presidente electo Bernardo Arevalo se pronunció ante el fallecimiento de la diputada del Movimiento Semilla. Tristes, tristes porque se ha ido una amiga, porque se fue una compañera, porque se fue una colega en el Congreso, porque se ha ido una profesional de lujo, comprometida con el país, porque se ha ido un ser humano excepcional. Lucrecia Hernández Mack ha sido una persona íntegra, con un sentido ético profundo, con una entrega al país, a trabajar por el bien del país que lo demostró desde sus vocaciones profesionales hasta su entrega al trabajo en nuestro partido, que siempre tuvo sabiduría, que siempre supo darnos consejo y que ahora nos va a hacer falta. Nos va a hacer falta en el momento en el que el pueblo de Guatemala ha permitido que empecemos a trabajar por ese camino que ella estuvo ayudándonos a abrir. Nos va a hacer falta como amigos, como partido, como país, pero ella nos va a seguir inspirando. Ella va a ser fuente de inspiración y fuente de guía para todos nosotros. Ah, fue... mire, hay gente que se convierte no únicamente en un recuerdo, sino en un referente, a pesar de que ya no están con nosotros. Gracias. Gracias.